¿Quién le pide matrimonio a ti? El chamán no te pide matrimonio a ti. ¡Hucho! ¡Jugar! Tanto que he esperado este momento. ¿No te escuchan? Y me encantaría... No te oigo, no te oigo. Me encantaría que... No te oigo. Me encantaría que tú y yo formáramos una familia. Me gustaría que tú y yo... Arrímatele, mijo. Estuviéramos... ¡Ay, Dios! Que tú y yo estuviéramos más unidos que nunca, ¿no? Más unidos que nunca. Sí, 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 y pues, mira, préstame este. A ver, déjame. Préstame. Y pues, la verdad, yo quiero que tú y yo nos casemos. Por lo menos mételo aquí, mi amor. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Pero, ¿y usted quién es, o qué? ¿Tú quién eres? Usted se parece mucho a mí, ¿verdad? Yo no sé por qué. Parece alfombra. No, soy Jaime. Soy Jaime Moreno, a tus órdenes. Ya le escupió a la señora. ¿Me permite esto? La señora, perdóname, pero ella y yo tenemos una relación. Tuvimos una relación. Señorita, señorita, por favor. La señorita y yo tuvimos una relación. O señora, ¿no? Permítame, por favor. O señora, después de haber andado conmigo. No, no, tampoco, ¿eh? Tampoco, mi peludón. Mira, yo ya estoy de rodillas. Tengo de rodillas. Güerita linda. Mira, fíjense, fíjense el chamaco donde me está poniendo la niña. Sí, lo sabe. No, 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 no. Estoy distraído. No, no, no. No, 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 no. No te distraigas, mi cielo. No, no, no. Te sudan las manos. Suelta esto. Mira este anillo que te compré. No puedes no jalar tan fuerte. No sale. No sale. Este, ahorita me lo quito. Muy hermoso. Sí nos permite que estamos aquí. Perdóname, pero el anillo de compromiso va en este dedo. Que es el dedo que circula y corre la vena directo. Pero va en la izquierda, pero va en la izquierda, por favor. ¿Por qué no te rasulas, cariño? ¿Charte? ¡Ah, no! ¡Fantástico! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no me importa el de mi chavo. No, no, no.